Bien, no estoy comprando, pero el perro es increíble. Bien, Génesis 1.1. Ahí vamos a empezar. Y si no sabes dónde está, abre tu Biblia en cualquier lugar y gira a la izquierda. Y sigue hasta que se te acaben las páginas y luego dale vuelta una y ahí vamos a empezar. Hay muchos capítulos en la Biblia que no puedes encontrar y el consejo profesional es ver dónde abre el pastor y luego hacer lo mismo. Así lo encuentras, pero este solo empieza por el principio, ¿ok? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios que se haga la luz y se hizo la luz. Y Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó día a la luz y a la noche a las tinieblas. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Y dijo Dios que haya una expansión en medio de las aguas que las separe. Y así sucedió. Dios hizo la expansión que separó las aguas que están debajo de las aguas a que están arriba. Y así fue. Y llamó Dios a la expansión cielo y fue la noche y la mañana el segundo día. Por cierto, va a haber un examen después. Y dijo Dios, reúnase en un solo lugar las aguas que hay debajo del cielo y que aparezca tierra seca. Y así fue. Dios llamó a la tierra a la tierra seca y a las aguas reunidas las llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra, vegetación, plantas que den semilla y árboles en la tierra que den fruto con semillas en su interior según sus diversas especies. Y así fue. La tierra produjo vegetación, plantas que dan semillas según su especie, y árboles que dan fruto con semillas según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana el tercer día. Si no te has dado cuenta, estamos leyendo todo hasta el sexto día. Y dijo Dios que haya luces en la expansión del cielo que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones de los días y de los años, y que brillen en la expansión del cielo para iluminar la tierra. Y así sucedió. Y Dios hizo dos grandes astros, el mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en la expansión del cielo los astros para alumbrar la tierra, los hizo para gobernar el día y la noche y para separar luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. Y dijo Dios que las aguas se llenen de seres vivientes y que vuelan las aves sobre la tierra a lo largo de la expansión del cielo. Y creó Dios los grandes animales marinos, todos los seres vivientes que se mueven y llenan las aguas. También creó todas las aves según su especie, y Dios consideró que esto era bueno. Y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el quinto día. Ya casi llegamos. Y Dios dijo que produzca en la tierra seres vivientes, animales, según su especie. Y sucedió así, y así fue, según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y luego dijo Dios, hagamos... Sí, así es. Luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, para que tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las sables del cielo, sobre los animales domésticos, los animales salvajes, y sobre todo lo que se arrastra en el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Domínenla a los peces del mar y a las aves de los cielos y a todos los animales que se arrastran por el suelo. También dijo, yo les estoy dando la tierra, todas las plantas que producen, semilla, y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra y a todas las aves y a todo lo que se arrastra por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y fue, bueno, muy bien, eso era parte del examen. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Esto es increíble. Si miras cómo Dios hizo la creación, cómo la estableció, puedes ver que Dios está creando una obra maestra. Dios está creando una obra maestra. Pero Dios está separando el caos al crear el orden. De hecho, si nos fijamos en el principio, dice, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y si te fijas en esas palabras, desordenada y vacía, el hebreo real dice, había caos. Era un caos real. La palabra es tohu y bohu. Y Dan está aquí, puedes preguntarle más tarde cómo se dice. El relirra significa vacío. Y entonces, tienes a Dios y Él está viniendo al caos. Todo este caos está pasando y Dios comienza a crear estos límites. Está separando la oscuridad de la luz. Está separando el agua del agua y agua de la tierra. Y Él está moviendo las cosas como un creador. Él dice, este caos, tienen que moverse aquí, ya no es un caos. Y esta pieza está en el lugar equivocado, tiene que ir aquí. Y la oscuridad necesita irse durante este tiempo y la luz por este otro. Él tiene un plan en mente. Él lo está ejecutando perfectamente. Ves, Dios siempre está trayendo paz al caos. Siempre está poniendo orden al caos. Lo vemos en toda la historia de la creación. Y es interesante, hay algo que se repite una y otra vez en esta historia de la creación. Dios está hablando de las cosas que está creando, ¿verdad? Está creando plantas, pero no solo está creando plantas. No dice, Dios creó las plantas y las puso en la tierra y eran asombrosas. Dice, creó las plantas según su especie. Es muy específico. Él lo está diciendo, ¿por qué? Porque tiene un trabajo para las plantas. Y es realmente importante que lo entendamos. Dios como creador tiene un trabajo. Él tiene un plan maestro en mente. Él dice, estoy poniendo frutas allí de acuerdo a las frutas. Y tienen semillas para reproducir frutas. Y estoy poniendo árboles de limón de acuerdo a los limones. Y tienen semillas que hacen crecer más limones. Tengo un plan maestro. Ese es el orden divino. Dios no solo está creando orden, sino que está creando orden divino basado en cómo Él nos ha creado para crear. Y vas hasta abajo y si te fijas en los peces, Dios no solo pone peces y animales en el agua. Él crea los peces según su especie. Y les da instrucciones. Tú dices, ¿le da instrucciones a un pez? Sí. Él ha dado instrucciones a todo el planeta. Es muy interesante. Le dice a los peces que sean fructíferos y se multipliquen, que llenen los mares. Y lo mismo a los pájaros. Sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Y eso es lo que vine a hablarles hoy. Estoy bromeando. Hay más. ¿Qué está pasando? Dios está creando un ecosistema divino. Está creando un ecosistema. Lo está preparando todo. Y luego llegamos al versículo 27. Y el versículo 27 dice, Dios creó al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. No es interesante que cuando habla de las plantas, los peces y los animales, dice según su especie. Pero cuando habla de los seres humanos, no dice que los creó según su especie. Dice, los crea a imagen de Dios. Esto es muy poderoso. ¿Por qué lo hace? Bueno, lo hace porque los animales y las plantas no se supone que deben gobernar la tierra. No se supone que traigan paz al caos. No se supone que traigan orden al caos. La humanidad sí. La humanidad sí. Cuando Dios crea la humanidad, Él dice, te estoy creando para que seas un creador como yo. Todo tu trabajo es traer orden al caos. Ese es tu trabajo. Eso es lo que vas a hacer. Y entonces Él pone al hombre en el planeta y no solo dice, ok, diviértete. Disfruta de lo que he creado. De verdad, ve y vive la vida. Se supone que la vida se trata de ti. Él dice, aquí vamos. Él dice, Dios los bendijo y les dijo, no es interesante, los bendijo. Los bendijo con responsabilidad. Esto es poderoso. Especialmente al criar niños. Esto es poderoso. Dios bendijo a Adán y Eva. Dios bendijo a la humanidad y luego les dio un montón de responsabilidad. Les dijo, sean fructíferos. Crezcan en número. Llenen la tierra. Domínenla. Domínen los peces. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está haciendo todo esto? Porque Dios tiene un plan maestro. Lo que Él está haciendo es establecer un lugar donde la familia pueda prosperar. Es un ecosistema perfecto. ¿Te das cuenta de que Dios no creó los cielos y la tierra y Adán? Y Adán estaba flotando por la tierra. ¿Te das cuenta de que Dios no creó los cielos y la tierra y las aguas y Adán estaba tratando de nadar? Dios realmente tenía un orden divino. Parte de nuestro problema es que estamos fuera de orden. Dios tiene un orden divino. Él pone a Adán donde Adán va a prosperar. Él establece un ecosistema perfecto. Dice, noche, día, estrellas para que Adán pueda navegar. Comida. Da una instrucción de comida. Sean fructíferos. Multiplíquense. Hagan todo esto, Adán. Ahora vas a entrar. Vas a venir a un lugar donde estás perfectamente preparado para el éxito y vas a gobernar y reinar. Y vas a hacer crecer este ecosistema. Y vas a hacer crecer a tu familia. Y vas a enseñarles como yo te enseñé. Y van a prosperar. Y los hijos de sus hijos van a prosperar. Y así sucesivamente. Estás conmigo. El diseño original de Dios para ti y para mí era separar el caos y el orden. Y crear un ecosistema donde podamos prosperar. Esto es muy importante. Hay tres historias de origen que realmente importan en el orden divino. La primera historia que realmente importa para cada persona aquí fue cómo Dios creó los cielos y la tierra. Cómo todo fue creado. Si piensas que Dios era solo... Bueno, si no piensas que había un Dios y piensas que había materia de alguna manera, ¿cómo lo obtenemos de la nada? No lo sé. Pregúntale a alguien que lo sepa. Será una buena conversación. Sí, se necesita mucha fe. Si piensas que todo simplemente pasó y no entiendes realmente la estructura divina de Dios y su orden divino y que Dios puso la humanidad para el éxito, para gobernar y reinar, entonces realmente pierdes tu propósito aquí en esta tierra. Te lo pierdes. Piensas que tu propósito en esta tierra es conseguir un buen trabajo, jubilarte, vivir la vida. ¿Por qué? Porque la vida es beber, ser feliz, comer, beber, ser feliz porque todos vamos a morir. Eso es lo que a veces piensas. A menos que entiendas que el orden divino original de Dios al que el hombre fue creado y traído, puedes empezar a decir, oh, soy como el creador. Fui creado para crear, para gobernar y reinar. Increíblemente importante. Es increíblemente importante que tengamos esa historia original en orden. La siguiente historia original que realmente importa es tu vida familiar. ¿En qué hogar naciste? Verás, se supone que ibas a nacer en un hogar de amor incondicional, de paz. En realidad, se suponía que tu primera herencia sería una herencia de identidad, de confianza, de comodidad, de paz, en la que tus padres te ayudaran a separar el caos y a crear orden en tu vida. Eso es lo que debía pasar. Se suponía que tus padres debían crear un ecosistema donde pudieras tener éxito, donde pudieras prosperar, florecer y que te ayudaran a separar el caos y a crear orden en tu vida. Eso es la paternidad. Y lo sabemos, ¿no? Podemos ver la escritura en Proverbios 22, dice, educa a un niño en el camino que debe seguir, y cuando sea mayor, no se apartará de él. Ese es nuestro trabajo como padres. Les estamos ayudando a separar. Esto es caos. Esto es orden. Te voy a ayudar a conectarte. Te das cuenta que no eres tú quien te conecta. No eres el que creó el ecosistema en el que estás viviendo. Dios había diseñado que tú no tendrías que hacerlo. Él diseñó algo en que tú serías programado y conectado de la misma manera que lo hizo con Adán y Eva. Vienes a un lugar que está perfectamente preparado para ti, donde puedes prosperar, crecer, aprender. Y no pudiste elegir a tus padres o a la escuela que fuiste, la comida que comías, los pantalones que usabas y la ropa que llevabas. Todo eso fue escogido para ti, y en el diseño perfecto de Dios se suponía que iba a ser una bendición. Pero muchos de nosotros no nacimos en eso. No naciste en una bendición, sino en una vida caótica, una vida con angustia. ¿Y a qué te conectaste? Al caos. ¿Por qué? Bueno, porque alguien no entendió la historia de origen. No entendieron la creación de Dios. Y no entendieron que se suponía que nacieran en una familia llena de amor. Y debido a esto, ahora hay un montón de caos, ¿verdad? Y si nunca confrontas tu historia de origen, cómo llegaste a esta tierra, entonces vas a estar como atascado en el caos, porque todo eso es un desastre. Y la tercera historia que importa mucho es tu nacimiento en el reino de Dios. Esa es la tercera historia de origen que realmente importa, tu nacimiento al reino de Dios. Porque puedes entender que Dios creó los cielos y la tierra, y tenía este orden divino, y podrías nacer en una familia amorosa, saludable, servicial, pero si no entiendes que ya no eres un pecador salvado por gracia, sino que eres un santo, entonces produces caos, ¿no? Porque cuando entraste al reino, entraste como un hijo, como una hija. No entraste todo limpio, Dios te limpió. No entraste perfecto, Dios sacó el caos de tu vida, y Él creó orden en tu vida. Y luego Él dice, ahora ve, y haz cosas más grandes que las que yo hice. En nuestra casa, eso es resucitar a los muertos, sanar a los enfermos, expulsar demonios. Le debemos al mundo un encuentro, y nos emocionamos acerca de eso, porque en esta casa entendemos la historia de origen del reino. Esto es lo que se supone que debes hacer. ¿Y cuántos de ustedes se han equivocado con esa historia en su vida? Se equivocaron por un tiempo. Dijiste, ok, yo sé que Dios creó los cielos y la tierra, y tengo esta familia, y tal vez está un poco desastrosa, voy a trabajar en la historia, pero cuando vine a la iglesia, vine limpio, vine para impresionar a Dios, y tengo que impresionar a todos, y de alguna manera me las arreglaré. Esa es una tortura, ¿no? Porque nunca eres lo suficientemente bueno, porque ya te han hecho lo suficientemente bueno. No tienes que ser mejor. Esa historia de origen importa mucho, porque nunca sanarás a los enfermos, resucitarás a los muertos, o expulsarás a los demonios, o complacerás a Dios, si no comprendes su diseño divino para ti. Entonces, trabajamos muy duro. Entonces, ¿qué mata el orden divino? Para May en 1995, te lo diré. Adam y Eve están en el jardín. Dios le dice a Adán que se supone que no debes comer de esta fruta. Ahora, bueno, sé que muchas de ustedes, mujeres, probablemente están frutadas con esto, porque al final sabemos que el problema con Adam y Eve, y Eva comiendo la fruta, fue que ella no recibió instrucciones de Adán de no comerla. Es una broma, es una broma. Pero en mi caso, en mi casa es lo que había pasado. Se me había probablemente olvidado decirle a Lauren, no te comas esa fruta. Y entonces ella se comería la fruta, porque Dios no le dijo a Eva. Dios sentó a Adán y le dijo, hey, Adán, no te comas esto, no lo puedes hacer. Y Adán debería transmitir la historia, y probablemente no lo hizo. Entonces, ¿te imaginas la historia que tuvieran Adán y Eva durante todos esos años cuando lo sacaron del jardín? El primer día afuera del jardín, Adán detrás de Eva, en cada contracción de parto, y ella diciendo, es tu culpa, tú no me dijiste. Señoras, lo sentimos. Lo sentimos. Estamos trabajando duro, pero mira de dónde venimos. Ni siquiera Adán pudo hacerlo bien. Entonces, están en el jardín. Adán y Eva están en el jardín. Y Eva está hablando con el enemigo, con el diablo. Y ella toma la fruta y se la come. Y ella va buscando a Adán por todo el lugar, y finalmente lo encuentra. Y él estaba hablando con Dios, y ella le dice, no, Adán estaba de pie junto a ella. Él estaba de pie junto a ella. Él es el que tiene las instrucciones. Él está mirando al enemigo. Bueno, la serpiente, lo que sea. La serpiente habla con Eva, y Adán falla en confrontar el caos. No se enfrenta al caos. Verás, nuestra capacidad para crear orden solo está limitada por nuestra falta de voluntad para enfrentarnos al caos en nuestra vida. Porque mucho del caos en nuestra vida parece tentador. Parece tentador cuando Adán y Eva miraron al fruto. No era este árbol apestoso, pequeño, viscoso, asqueroso. Esa es la fruta que yo hubiera hecho si hubiera sido Dios. Habría hecho estos pequeños apestosos arbustos que huelen a pedo y estas espinas en él, y la fruta estaría goteando. Y lo pondría en Montecina y sería como, ahí hay una opción. Dios sabía que tenía que haber una opción. Hay una opción, puedes subir la montaña. Pero Él no hizo eso. Porque para Dios, los límites no eran para mantener alejados a Adán y Eva, sino para proteger su amor por ellos. Dios estaba tratando de proteger a Adán y Eva en amor. Y no sería realmente una elección si no fuera tentador. Muchas de las áreas en las que estamos fallando es porque es tentador. Llevo casado mucho tiempo, mucho tiempo. 23 años. Sé que tal vez no lo entiendas porque estás pensando, Jane y Lauren no están casados tanto tiempo. Yo sí. Estuve casado y nos están riendo porque, bueno, es mi historia, así que puedo contarla como quiera. Estuve casado 10 años y luego me volví a casar. Y cuento esos años porque fue un trabajo duro. Fue duro. Me gané esos años. Y durante mucho tiempo en mi matrimonio, me aterrorizaban los conflictos. Todavía me dan miedo. ¿A alguien le pasa eso? No te gustan los conflictos. Aquellos de ustedes que no están levantando la mano también tienen miedo al conflicto, ¿verdad? Todo lo que quieren es que no los meta en una discusión con su esposa hoy. Es verdad. Y los conflictos me daban tanto miedo que los evitaba. Evitaba compartir mis necesidades o poner límites porque no quería. Pensaba que estaba siendo como Jesús. Eso es lo que me dije durante mucho tiempo. Oh, está siendo como Jesús. Excepto que no estaba dando frutos como Jesús. Estaba dando frutos de serpiente. Es verdad. Yo era malo con mi esposa en mi mente. Ella no lo sabía porque yo estaba lleno de frustración, resentimiento y enojo. Oh, pero estoy siendo como Dios. No, eres un cobarde en este momento. Y por eso estás creando caos. Este era el resultado de huir de mi miedo. No estaba creado conexión. Eso en realidad lo que pasa es un gran matrimonio. Es cuando vas a la confrontación o en una buena relación. Cuando voy a la confrontación, en realidad hace lo contrario de lo que pensamos que va a ser. Si lo haces con amor. Si vienes a servir, que es como Cristo nos ha llamado. Esposos y esposas, nos sometemos a Dios y luego nos sometemos el uno al otro. Así que cuando vengo a mi esposa, vengo a ella como vendría Dios. Y por lo tanto, enfrento el conflicto y eso crea orden. Crea un lugar donde podemos prosperar. Y yo lo hago con mis hijos también, si soy honesto. He creado caos en mi vida con mis hijos porque no quiero confrontarlos. Así como, oh, por favor, por favor, por favor. ¿Qué tan rápido puedes ir? Por favor. Y entramos en modo soborno. Y luego vamos a la amenaza si el soborno no funciona. Nunca, nunca vas a volver a ver ese programa. El de Bluey. Odio Bluey. No, en realidad sí me gusta Bluey. Tenemos miedo porque nos sentimos impotentes. Así que la otra opción aparece muy tentadora, parece buena. Parece que nos va a dar vida. Es como, ok, te daré lo que quieras para que estés bien. No, no es el trabajo de mi hijo poner orden en el caos. Es mi trabajo. Es mi trabajo ayudarlos a salir de este lugar de caos y llevarlos al orden. Y si tengo miedo, ¿qué pasa? Bueno, los dejo para que intente crear algo que no pueden crear por sí mismos. Se supone que les debo crear este ecosistema y si no lo afronto, crea más desorden. También lo he hecho con mis finanzas. Sí, por eso vienes. Ya lo sé, te lo dije antes. Has venido a escuchar mis historias. En marzo del año pasado, Lauren y yo teníamos mil dólares en nuestra cuenta. Y sé que puedes pensar, eso es mucho dinero. Pero no lo es si tienes cinco hijos. Es menos que la comida de un día. Iba a Taiwán a predicar y estaba muy emocionado por eso, pero iba a ser un viaje largo. No te lo ponen fácil allá. Sí, estaba manejando para volar a Taiwán. Es la segunda vez, mamá. Ya lo oí. Ok. En fin, me quedan mil dólares en el banco. Estoy a punto de predicar 15 veces en cinco días, sesiones de 80 minutos traducido. Mi esposa está enferma, llamo a mis amigos y les digo, hola amigos, estoy muy bien. Esta área de mi vida me está doliendo. Y al final, llamé a mi papá, no para pedir dinero prestado, aunque no estoy por debajo de eso, no estoy por debajo de eso. Y les recuerdo a menudo, es mejor recibir la herencia mientras puedes verme feliz, a estar muerto y nunca verme feliz. Los invité, sí, los invité a ver mis finanzas. Ahora, nunca me he sentido de menos de cuento en cuento que cuando mis padres vienen a ver mis cuentas. Mi mamá es salvaje. Ella dice, ¿a dónde fueron estos 37 centavos? No lo sé. No sé en qué gasté 37 centavos. ¿Quién lo sabe? Solo Dios sabe. Es la verdad. ¿Sabes qué pasó? Cómo llegué a ese punto, no fue porque no estuviera entrenado. No fue porque tengo un salario de pastor y los pastores no ganan dinero. Honestamente, fue porque esa era un área en mi vida que me daba miedo. Sentía miedo. Me sentía abrumado. Me sentía impotente. No sé cómo hacerlo. Así que lo dejé, lo ignoré, hasta que dolió más que el miedo de tocarlo. Así es nuestra vida. Así son nuestros hijos. Así es tu matrimonio. Lo ignoras hasta que duele más que el miedo de hacer algo. Pero el dolor de no concentrarse en eso, eventualmente, se vuelve tan duro, tan doloroso, que finalmente... Ves, nuestro trabajo es ser como nuestro Creador, sacar el caos de nuestras vidas y traer orden. Y es muy difícil para nosotros, para todos, si somos honestos, para cada uno aquí es difícil. Porque tienes que enfrentarte a los lugares de tu vida que te dan miedo, todos. Si vas a ser un hombre de negocios, no hay ningún hombre de negocios que no se enfrente al miedo en su vida. No hay padre que no se enfrente al miedo. No hay matrimonio que diga, es un gran matrimonio sin que hayan confrontado el miedo. Nadie tiene algo que quieras donde no hayan tenido que confrontar el miedo en su vida. No pasa. Nunca ha pasado. No pasa. Y no va a pasar. ¿Te acuerdas la historia de los israelitas? Espero que la recuerdes porque no tengo suficiente para contarla. Están en esclavitud por cuatrocientos años. Y Moisés viene con Aarón porque Moisés tiene miedo. Tiene miedo. Va y se enfrenta y Dios lo ayuda. Se enfrenta al faraón y salen de la tierra después de una serie de acontecimientos. Puedes ir a leerlo. Y llegan al Mar Rojo y Moisés parte el Mar Rojo. Y luego comienzan a vagar por el desierto durante cuarenta años. Cuarenta años. Este es un viaje de cuarenta días. Ahora, si lo piensas, estas son personas que saben cómo llegar. No son como tú y yo. No es alguien como tú. Mi papá no tiene sentido de orientación. Tiene un reloj con brújula. Esa es la verdad de Dios. Y me miró hace un rato y dijo, estoy mirando al norte. Eso no estaba pasando. Estuvieron dando vueltas y vueltas durante cuarenta años. ¿Por qué? ¿Alguna vez pensaste eso? ¿Por qué? Lleva cuarenta días. Quiero decir, casi que te esfuerzas para no llegar. Tendrías que estar como, ok, ya casi estamos ahí. Mejor vamos a la izquierda. A la izquierda, que no lo vean. Y finalmente, después de cuarenta años, llegan a la tierra prometida. La tierra que les fue prometida. ¿Alguien tiene una tierra prometida? ¿Tienes promesas de Dios? Presta atención a la historia. Llegan a la tierra prometida. Y envían dos espías. Dos de ellos salen y llevan fruta. Y dice, mira esta fruta. Mira, realmente es la tierra que fluye leche y miel. Esto es lo que Dios nos ha prometido. Diez vienen y ¿qué dicen? Eran como saltamontes a sus ojos. ¿Cómo saben? Hubo alguien que vio a un hombre muy grande y le dijo, ¿qué te parezco? Pareces un saltamontes. Y se fue corriendo. ¿Por qué no vieron la fruta? No vieron la fruta porque todavía estaban atrapados en Egipto. Estaban atascados en la esclavitud y su trauma. Así que lo que parecía fruto para Josué y Caleb. Josué y Caleb. Gracias, papá. ¿No notaste que mi mamá ya no dijo nada? Josué y Caleb. Lo que parecía fruto para Josué y Caleb. Parecía esclavitud para todos los demás. Ni siquiera podían ver el fruto. Todo lo que veían era caos. Problemas. Su perdición. ¿Y sabes que los gigantes estaban en la tierra a propósito? Que Dios los dejó ahí. Dios podría haberlos sacado de ahí. No lo hizo. Los dejó allí para que cuidaran de la tierra hasta que llegara a Israel. ¿Qué estaba tratando de hacer Dios? Esto es lo que Dios estaba tratando de hacer. Los israelitas estuvieron vagando por 40 años. Y Dios estaba tratando de cambiar su ecosistema, su sistema de pensamiento. Había milagros y milagros pasaban. Tenían fuego de noche, nube de día. Imagina si caminas y hay una nube sobre tu cabeza y piensas, bueno, tal vez coincidencia, pero te despiertas a tres de la mañana y hay un fuego. Cada noche, por 40 años, su ropa nunca se desgastó. Algunas de ustedes, señoras, estarían decepcionadas porque no pueden ir de compras, pero sus ropas no se desgastaron. Estaban comiendo comida de ángeles. Había maná y carne, y la carne también es comida de ángeles. Milagros extraordinarios. Pero a lo largo del camino, Dios podía decir, esta gente sigue viviendo en Egipto. Y tan pronto como Moisés se iba, estaban haciendo un ídolo. Querían adorar a otro Dios. Y quieren regresar. Nos trajiste aquí para morir. No, los traje aquí para que cambiaran su mentalidad. Mira lo que está pasando. Algunos de nosotros, muchos de nosotros en áreas de nuestra vida, hemos sido traídos al reino y experimentamos la bondad de Dios. Y aún así pensamos, no va a venir. Y en vez de afrontar el caos y los gigantes en nuestra tierra, huimos. Y decimos, pero Dios me ha prometido la vida. Es como, sí, pero Él ha prometido que vas a obtener la victoria. Dios no va a despertarte en la mañana y decirte, ve a trabajar, R.J., despiértate, vamos, enfrenta este conflicto. No, Él no hace eso. Dios puso árboles en la tierra, no puso muebles. Él dice, ustedes creen los muebles. Ustedes proveen y creen. Ahora te daré la materia premia para que crees. Yo puse la creación en ti. Y tu trabajo es tomar el caos en tu vida y expulsarlo. Y crear orden divino donde tú y tu familia puedan prosperar y tener un ecosistema de salud. Ese es nuestro trabajo. Jesús estaba en el planeta. Y cada vez que fue confrontado con caos, cada vez le puso orden. Cada vez lo ves sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, expulsar demonios. Los ves crear relaciones sanas. Ves a los discípulos decir algo caótico. Y Jesús mira a Pedro y le dice, ponte detrás de mí, Satanás. Eso es caos. Él estaba trayendo orden. Esa es nuestra vida. Puedes ponerte de pie. A menudo hay áreas en nuestra vida. Hay áreas en cada una de nuestra vida donde realmente hay caos. Y necesitamos confrontarlo. Necesitamos confrontarlo. Así que quiero que te tomes un segundo. Y de verdad, se va a mejorar. Yo sé que ella te quiere decir, dice, lo mejor que pude. Lo siento. Bill estará aquí la próxima semana. Es una broma. Estoy jugando. Quiero que eches un vistazo al área de tu vida en la que el Señor quiere que pongas orden. Podría ser tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, la manera en que ves a Dios. Toma un segundo. A veces, hay lugares en nuestra vida en los que hemos intentado poner orden, pero no puedes hacerlo solo. No fuiste capaz de hacerlo por ti mismo. Puede ser trauma de tu pasado. Y si estás tratando de reconectar tu cerebro por tu cuenta, es muy, muy difícil. Y por tanto, tienes ciclos. Puede ser adicción y ciclos que no has podido romper. Incluso como cristiano. Quiero animarte a que no trates de resolverlo por ti mismo, sino que busques ayuda. Tenemos todo un centro de transformación aquí en Bethel que está preparado para ayudar a poner orden en los lugares de caos de tu vida. Y a veces tienes que hacerlo. Tienes que invertir en esos lugares. Mi esposa, no solo fuimos con mi mamá y mi papá, sino que también fuimos a ver a alguien que me ayudó a ver mis finanzas porque ha puesto orden en su vida y tiene una estrategia para mí. No me basta con afrontarlo una sola vez. Tengo que construir una nueva mentalidad, un ecosistema, un entrenador para construirlo. Me estoy arrepintiendo. Y arrepentimiento no es solo decir lo siento, sino es cambiar tu forma de pensar. Eso es lo que estamos haciendo. Así que, Padre, te pido que derrames tu gracia sobre cada uno de nosotros. Estas áreas, tú las conoces, nuestros hijos o nuestro matrimonio, esta adicción. Y, Señor, tú sabes que estos lugares, Dios, no fueron diseñados para que vivamos en ellos, pero fuimos diseñados para tener poder, dominio y autoridad sobre ellos. Señor, tráenos la valentía para enfrentarlos. Trae personas a nuestra vida. Señor, trae formas creativas de superar el caos y poner orden. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. El Evangelio de Jesucristo es una buena noticia. Es el hecho de que realmente Jesús tomó nuestro lugar recibiendo el castigo por nuestro pecado para que pudiéramos entrar en ese lugar de vida eterna. Te invito a volver tu corazón al Señor Jesús y decir, Te recibo como mi Señor y Salvador. Me aparto de cada área de mi vida que no te honra y viviré intencionalmente para servirte, honrarte y celebrar quién eres como mi Señor y Salvador.